¡Muy buenos días, tardes o noches caballeros! Yo soy José Miguel Calderón como siempre acompañándolas y nuevamente nos vemos aquí en Lentidos de los Autos Inmortal porque tengo que reaccionar a otra cosa y es que tenemos nueva Ford Ranger VHS en camino y no, esta no es la develación total del vehículo pero Ford nos ha compartido un teaser, un teaser con el vehículo severamente camuflado pero en fin, vamos a verlo y después lo analizamos Probado hasta el extremo, barro Si definitivamente con camuflaje le estamos viendo la nueva Ranger Los rumores de la nueva Ranger dicen que va a compartir mucho de su estética con la Ford Bronco Así que vamos a esperar probablemente por ahí algo de look redondeadito de la Bronco para la parte delantera, un poco, una onda un poco retro Estamos hablando de un carro que tenemos presente ya una década de sin cambios La Ranger que se vende actualmente ya tiene una década en el mercado por si no te diste cuenta Teniéndola disponible en diferentes versiones Gasolineras, aspiradas y turbo Además de la versión Raptor Disponible en Europa y Asia en un inicio Perdón, Europa y Oceanía en un inicio Y ahora también disponible en el mercado latinoamericano En algunos mercados solamente, con 200 caballos de fuerza Off-Road Tiene aparentemente muchas mejores capacidades esta nueva Ranger Siendo más liviana y más potente El look de la Bronco no es gratuito El hecho de que la muestren ahí en Australia Definitivamente creo que nos confirma una versión Raptor Que es el mercado favorito de la Ranger No es gratuito para nada el look de la Bronco, señoritas Porque muy probablemente va a compartir plataforma Lo que quiere decir que va a compartir motorizaciones Lo que quiere decir Entonces, que la tendríamos en su versión básica Con prácticamente 200 caballos de fuerza Y en su versión normal de mediano equipamiento Con un motor 4 cilindros 2.3 litros Turbo Eco Boost De 270 caballos de fuerza Y 310 caballos de fuerza Para una posible versión Raptor Que venga con el motor V6 de la Bronco El motor V6 Turbo De 310 caballos de fuerza Posiblemente Posiblemente Porque si va a compartir plataforma Que nada te sorprenda Compartan motorizaciones Ahora Siendo la Ford Bronco V6 Ninguna versión deportiva Propiamente dicha de la Bronco En realidad podrían estar preparando Algo incluso mejor que eso Para hacer una Ranger Raptor A la vez que hacen una Bronco Sasquatch O Bronco Raptor O como m*** que vayan a llamar Entonces Damas y caballeros Si es bastante prometedor Para la Ranger y su futuro Las motorizaciones y la potencia Que va a tener 100 precedentes En su categoría de precios Segmento Pickups compactas Damas y caballeros Dicho esto Suscríbete Si te ha gustado este video Síganme también en Instagram Como el dios de los autos oficial En Facebook y TikTok Como el dios de los autos Esperemos que la nueva Ford Ranger Vaya a ser presentada A finales de año Según Ford Va a ser presentada Para fines de este año Para comenzar a entregarse El próximo año Ahora Si tú quieres Una Ranger Raptor asegurada Y nada nos asegura Que al mercado americano Vaya a llegar La Ranger Raptor Como si nos está llegando En este momento La Raptor a los sudamericanos O a algunos de los latinoamericanos En general Te recomiendo que compres La que tienes disponible En este momento Porque hay una gran posibilidad Sabiendo De que se quiere introducir El vehículo En su versión Raptor Al mercado estadounidense Que ya no vaya a ser Diesel Sino gasolinero Por lo tanto Muy probablemente Va a ser considerablemente Más caro Siendo latinoamericanos Probablemente para nosotros Todavía más caro Así que Es posible que Si bien mantenga Categoría de precio La Ranger En la mayoría de su gama Posiblemente La Raptor no Porque para los gringos Va a ser algo Bastante diferente Dicho esto Ahora si Suscríbete Si te ha gustado el video Síganme también En Instagram Como el dios de los autos Oficial en Facebook Y Tito Como el dios de los autos Yo soy José Miguel Calderón Muchas gracias por seguirnos Y por mantenerse enganchados Al contenido Y de las noticias Increíblemente Casi digo bonito Bonito es una palabra Homosexual Digamos Magistrales Del dios de los autos Inmortal Chao Chau 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 Chau